Este proyecto es una silla de ruedas inteligente. Voy a explicar primero la programación. Aquí tengo la función avanza que es llamada por el logotipo hacia arriba, por el sensor acelerómetro con el logotipo hacia arriba. En esta función avanza se crea la variable posición y se le insertan los valores de aceleración en X. Se crea una condición. Si la variable posición es mayor que menos 65 y menor a 5, significa que está en el norte, se crea una pausa, se borra la pantalla y repite dos veces la palabra avanza en la matriz LED. Si la posición, la variable posición está entre menos 1023 y menos 100, significa que está direccionándose hacia el oeste. Aparece una flecha oeste, se hace una pausa de 200 milisegundos, borra la pantalla y repite dos veces GI, que significa giro izquierda. Ahí hay un anidamiento de repetir dentro del sí. Hay tres anidamientos. Aquí tengo la otra condición. Si la variable posición es mayor a menos 100 y menor a 1023, significa que está apuntando hacia el este. Aparece, hay un giro hacia la derecha y aparece la flecha derecha. Hace una pausa de 200 milisegundos, borra la pantalla y muestra en cadena GD, que significa giro derecha. Bien, ahora acá tengo la otra función, valor es brújula, que es donde se insertan los valores de la variable lugar, se insertan en la lista lugar. Se muestra el valor de la lista lugar y se cambia por uno, o sea, que se van agregando cada uno de los valores registrados por la variable brújula, se van agregando dentro de la variable lugar y luego dentro de la lista. Aquí tengo, lejos de casa, se llama con el botón AB y esta me indica que para el lugar de la lista se meten todos los números de... Si registré cinco posiciones, cinco norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Si lo digité, registré cinco veces, aparecen acá cinco. Si fueron seis, seis, ¿verdad? Esta es la longitud del arreglo o de la lista. Acá adentro hay una condición que dice que si la variable lugar es menor que la lista que aparece en índex, en índex se guardan todos los valores, ¿verdad? Y acá dice que hay que establecer para la variable la lista con los valores guardados de índex y que se muestren en la pantalla. Esto significa que aquí me va a mostrar los valores más altos que se registraron en la variable lejos de casa. La variable lejos de casa se llama con el botón AB, la función brújula se llama con el botón B y con el botón A se llaman las condiciones iniciales, que en las condiciones iniciales se establecen los valores de la brújula dentro de la variable var lugar, se muestran y se agregan los variables de la lista, a la lista se agregan los valores de la variable. Y al inicio mostrar cadena, ¿verdad? Es la más sencilla. Ahora acá vamos a ver cómo funciona nuestro simulador. Al inicio aparece el nombre, silla de ruedas. Trabaja, como ya lo vimos, con tres sensores, botón AB, A y B, y el acelerómetro y el brújula. Con el botón A inserto todos los valores de la brújula. Si el usuario de esa silla de ruedas quiere dirigirse hacia diferentes lugares, por ejemplo, va a la casa de un amigo que vive en el norte, lo ingresa en variable lugar. Luego van al supermercado y lo ingresa también. El dato antes de salir de la casa. Van a ir al parque y lo ingresa el dato. El parque queda al sureste. Luego se va a ir donde la abuelita a visitarla un momento. La abuelita también vive al noreste. Entonces ingresa ese valor. Luego se regresa para su casa. Todos esos valores se pueden ingresar dentro de la variable lugar para que la silla de ruedas los registre y luego simplemente funcione. Aquí verificamos si están registrados todos los valores que el usuario digitó para que la silla de ruedas pueda dirigirse sin ningún problema hacia cada una de las direcciones que él o ella guardó. Acá con el AB al final del día verifica cuál fue la dirección más lejos a la que él fue. En este caso nos aparece que es 271 al norte. Ahora vamos a ver cómo funciona el acelerómetro. El acelerómetro percibe la aceleración en X en este caso. Acá registra GD que significa giro derecha. Dos veces. Lo repite dos veces. Luego, si me posiciono acá, giro izquierda. También lo repite dos veces. Luego, giro derecha, ¿verdad? Giro izquierdo, perdón. Para que ir hacia adelante, ahí está. Ya registró y dice avanza. Este es mi pequeño proyecto que espero les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.